Ya sé que me engañaste con mi mejor amigo. No, no, ¿cómo que...? Estaba a punto de pedirte matrimonio. ¿Sabía usted que venía a exceso de velocidad y haciendo uso de su celular? Es que... mi esposa está dando a luz en este momento. Yo lo voy a escoltar hasta el hospital. Oficial, si quiere, espéreme aquí mientras que busque la habitación de mi esposa, sí. ¡Amor! ¡Chir! Llega un poco tarde. Por favor, sígueme la corriente, sí. Entonces, ¿quiere decir que tú eres el infeliz que abandonó a mi hermana en pleno embarazo? ¿Eh? Así es, cuñado. Ya la libré. Bueno, pues muchísimas felicidades por tu bebé. Hasta luego. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo que hasta luego? Favor con favor se paga. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! Ya sé que me engañaste con mi mejor amigo. No, no, ¿cómo que...? ¡Ya estaba a punto de perderte matrimonio! ¡Bríllese a la orilla! ¡Bríllese a la orilla! No, no. Ay, no, Dios mío. ¿Cómo es posible que me haya sucedido? Yo no había visto. Buenas tardes. Buenas. ¿Sabía usted que venía a exceso de velocidad y haciendo uso de su celular? Es que mi, mi, mi esposa está dando a luz en este momento. ¿Y su primer hijo? Ajá. Entonces no se baje. Usted no se puede perder ese nacimiento. Yo lo voy a escoltar hasta el hospital. Policía, es que, señor oficial, es que el hospital está muy lejos. No, 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 se preocupe. Para eso estamos nosotros, para proteger y servir al ciudadano. Así que voy a perder la patrulla. Usted sígame. Buscar hospitales. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué? 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 Buena niña. ¡Oh! ¡Hola, mi princesita hermosa! ¡Oh! Te espera una vida diferente. Tu papá nos abandonó al saber que venías al mundo. Pero para mí fue la mejor noticia. Y no te preocupes porque me voy a esforzar mucho por ser la mejor mamá. Oficial, si quiere, espéreme aquí mientras que busco la habitación de mi esposa. Una de las que estés orgullosa. Amor. Chin, llegué un poco tarde. ¿Amor? ¿Tú quién eres? Por favor, sígueme la corriente, ¿sí? ¡Gracias, oficial! ¡Ya la encontré! Por cierto, me llamo Jesús. Oye, ¿qué es? ¿Es niño o niño? Es que no le encuentro la forma. Es niña. ¡Ay, fue una princesa! ¡Qué bonito, una niña! Andrea, mi hermanita. ¿Ya nació mi hermanita? Hola, Iván. Y perdón que no te avisara, que se me rompió la fuente y estaba en la casa, entonces la vecina me tuvo que traer. Mírala. Hermosa, mi sobrinita. Espera un momento. Entonces, ¿quiere decir que tú eres el infeliz que abandonó a mi hermana en pleno embarazo? ¿Yo? Sí, es él. Él estaba trabajando en los Estados Unidos y yo pensé que no iba a volver, pero él estaba ahorrando para su familia. ¿Verdad, mi amor? Así es, cuñado. Por eso, por eso es la prisa por llegar al parto, ¿me sabe? Bueno, pues no apruebo lo que hiciste. Así que espero que demuestres ser un buen padre. Hermanita, dame en la casa. Tengo que regresar a trabajar. Las amo. Adiós, cuñado. Ya la libre. Bueno, pues muchísimas felicidades por tu bebé. Hasta luego. Ey, 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 ey. ¿Cómo que hasta luego? Favor con favor se paga. ¿Por qué estabas huyendo de mi hermano? Porque iba a exceso de velocidad y aparte haciendo una llamada. Bueno, porque hoy me enteré que mi novia me estaba haciendo infiel con mi mejor amigo. Y pues, mi hermano me paró y le eché una mentirita piadosa. Ajá. ¿Y qué tan piadosa? Le dije que iba a tener mi primer hijo. Y pues a él se le ocurrió escoltarme hasta aquí. De hecho, a mí tampoco me iba muy bien con el amor. Te abandonó. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Bueno, pásame. Es que esto se hace así. Pásame. Me voy a echar. ¿Qué hiciste? Mi novio me dejó en cuanto supo que estaba embarazada. Pues qué desgraciado, ¿eh? Sí. Ah, yo lo sé. No todos los hombres son iguales. Ahí está el claro ejemplo de mi hermana. Tú estás en deuda conmigo. ¿Qué quieres? Desde hace meses estoy sin trabajo. Y en ningún lado me contrata. Pues mira, al parecer hay gente con peor suerte que yo. Tú me estás cayendo bien, ¿eh? Y bueno, pues, mi hermano se esfuerza muchísimo por mí. Dobla turno, a veces ni siquiera llega a dormir. Ya te entendí. Estaré contigo el tiempo que sea necesario. Pero cuando estés conmigo, no estarás sola. ¿Trato? Y por más loco que todo esto era, así empezó mi historia de amor con Jesús. Conforme pasaba el tiempo, nos conocíamos más. Y a decir verdad, me gustaba mucho ser papá. ¿Lista? Bueno, recuerda, no agachen la mirada y sé tú misma. Muchas gracias por conseguirme esta entrevista, Jesús. Pero, ¿y si no les agrado? No importa. Lo volveremos a intentar en otro lado. La cosa es no darnos por vencidos. Hermenita, llevámonos. Se nos hace tarde para tu cita. Andrea no necesitaba de una pareja. Necesitaba de un compañero. Alguien que le diera un empujoncito para que lograra todo. Mi princesa hermosa, mira como queraste. Y mi nabricadita, quien te viera tan princesa. Jesús, no me lo vas a creer. No. ¡Lo conseguí! ¿En serio? Perdón, me emocioné. No, 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 no. No te preocupes, André. Tú me gustas mucho. Sé que no fue la manera más romántica como nos conocimos, pero ese día fue el peor de mi vida. Hasta que te conocí a ti y a Camilita. ¿Jesús? Brindemos. No debía olvidar que ese día también conocía a Iván. Y si quería algo real con Andrea, necesitaba de honestidad. ¡Salud! Jesús, debo confesarte que cuando te conocí no me caíste nada bien. Después supe que embarazaste a mi hermana y que la abandonaste. Y me caíste peor. Pero debo confesar que me has demostrado que eres un buen hombre. Y que mi hermana y mi sobrina no pueden estar en mejores manos. Gracias por quererlas tanto. Iván, eh... André y yo tenemos algo que confesar. ¿Yo no invito a nadie más? Mi amor. ¿Qué carajos haces aquí, Paco? ¿Conocas a Paco? Sí. Él es mi exmejor amigo, el que se metió con mi exnovia, el que va a ser mi prometida. También es el idiota que me embarazó y me abandonó. ¿Qué? Ay, hermano, es que... A ver, yo no sé qué está pasando aquí. Pero, Andrea, quiero decirte que vine por ti. Me di cuenta que sin tu amor no soy feliz y... Te dejaron, ¿no? Y ahora vienes con la cola entre las patas. Hermano, por favor... No me llames así. Mira, estar solo, sin un mísero peso y en la calle, lo mínimo que te mereces. Y no por lo que me hiciste a mí, sino por lo que le hiciste a Andrea. Lárgate, Paco. Meses te rogué y tú me dejaste sola con toda la responsabilidad. Afortunadamente, estuvo Jesús para apoyarme y demostrarme que no todos los hombres son iguales. Andrea, por favor, ten compasión de... ¡Te largues! Y no quieres que te meta a prisión por invadir propiedad privada. Ustedes dos tienen mucho que explicar. No puedo creerlo. Y todo por una mentira piadosa. Iván, sé que ambos no hicimos lo correcto, pero... fue mi culpa más que de Andrea. Pero créeme que digo la verdad cuando digo que quiero muchísimo a Andrea, a su hija. Y no lo dudo, Jesús. Nunca había visto a mi hermana tan feliz con alguien. Gracias por lo que has hecho por mi familia. Y lo seguiré haciendo. Además, afrontaré las consecuencias por haberme burlado de la ley. Quiero iniciar algo bonito con Andrea. Quiero que sea honesto desde el inicio. Mira, por esta vez lo dejaremos pasar. Supiste evadir la ley, pero que no vuelva a pasar. Gracias, cuñado. Estoy hablando en serio. Que no vuelva a pasar. Y no, yo mismo me encargaré de meterte a prisión. ¿Quedó claro? Sí. Sí, entendido oficial. Bueno, ¿quién tiene hambre? Con Jesús conocí lo que es el verdadero amor. Uno que llega de donde menos lo esperas y te apoya como nunca lo han hecho. Y aunque también le costó, Iván terminó aceptando a Jesús en nuestra familia. Gracias. 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 A veces tenemos malas rachas y creemos que el mundo se nos acaba. Pero no es así. Nosotros creamos nuestra propia suerte para llegar a nuestro lugar seguro. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros amigos. que no te pierdas la campanita. Gracias. Gracias. Gracias.